Un cambio de estrategia. El Banco Central de Japón aumentó el martes su tasa principal de interés por primera vez en 17 años. El país asiático había promovido una política monetaria ultraflexible de intereses negativos para incentivar el crecimiento económico y el aumento de precios, después de décadas perdidas de estancamiento y deflación. Pero el martes, después de meses de especulaciones, la institución anunció que su tasa de interés de corto plazo pasaría de menos 0,1% en la actualidad a entre 0 y 0,1%. Hemos confirmado el ciclo virtuoso entre salarios y precios, en la que podemos prever una concreción sostenible y estable del objetivo de estabilidad de precios del 2% hacia el final del periodo cubierto por el informe de perspectivas. Esta decisión encarecerá los créditos para consumidores y empresas, pero permitirá a los bancos ganar más dinero de sus préstamos. También aumentará la factura de la deuda nacional de Japón, calculada en un 260% de su Producto Interno Bruto, uno de los niveles más altos del mundo. En los últimos dos años, los bancos centrales de grandes economías, empezando por la Reserva Federal de Estados Unidos, aumentaron sus tasas para contener la inflación desencadenada por la invasión rusa de Ucrania en 2022. Pero aunque el aumento de precios en Japón llegó al 4%, el Banco Central decidió mantener sus tasas en terreno negativo como están desde 2016 para intentar incentivar los préstamos. Esta política contracorriente provocó también una depreciación del yen respecto al dólar, una buena noticia para los exportadores, pero no tanto para los consumidores, ya que encarece los productos importados. Esta caída del yen también provocó que, al cambio en dólares, Japón perdiera el título simbólico de tercera economía mundial en beneficio de Alemania. Gracias. Gracias. Gracias.